Muy buenos días, su señoría. Saludo a todos. Mi nombre es Augusto Daniel Ramírez Guía, identificado con la cédula de ciudadanía 7.577.8, mi correo electrónico augustorramirezguía.gmail.com que manda a reposar en el expediente. Bien, verificada la presencia de partes, declaramos formalmente reanudado este juicio oral, recordando que el pasado 26 de agosto del año 2020 habíamos adelantado una sesión en este caso y nos encontrábamos escuchando a los testigos de la Fiscalía. El señor fiscal en ese momento pidió aplazamiento de la diligencia, toda vez que tenía dificultad con ubicar a algunos de sus testigos. Con el testimonio de un testigo de la Fiscalía, se reanudó el juicio oral que se sigue en contra del exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Guía, investigado por el delito de corrupción al sufragante. Y pues yo, trabajando, conseguí, compré unas láminas de cino, seis láminas, y con unos palos paramos ahí y encerramos con plástico. Como no podíamos hacer más nada, porque en el momento, pues, yo tenía que ver dónde meter a mis hijos, yo me metí con mis muchachos ahí. Y pues, en el momento, nadie decía nada, nadie dijo nada. En el 2000, en el 2008, en el 2010, 11, fue que el dueño empezó a instaurar ya una denuncia, comenzaron ya. Y quiero aclararle algo al señor juez. De pronto, nosotros no hicimos el papel, el papel lo hizo la comunidad, toda la comunidad. Y recordarle que en ese momento eran mil y pico. Y hasta en el momento, y decirle a la corte que en este momento hay más de 30 mil familias en ese lugar donde hay 6 mil, 672 niños. Oyeron, entonces, en ese entonces, había mil y pico, de 800 a mil y pico personas. Entonces, no fuimos. Nosotros, de pronto, con que la tutela no firmamos yo sola. Fueron varias personas de la comunidad. Fue la comunidad, todo. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque, en realidad, necesitábamos un techo. Estábamos cansados aquí en Valledupar de que, en donde dan los programas de vivienda, 10 años, 8 años, y nunca le sale una vivienda a uno. Nunca, nunca uno tiene oportunidad de tener una vivienda. Y, pues, en este momento, pues, vimos la oportunidad y de ahí pensamos, de pronto nos vendan el lote, de pronto nos solucionen. Porque siempre, nunca, siempre hemos tenido algo presente. Pasivamente, hemos llegado donde los mandatarios y le hemos dicho, nosotros queremos negociar. Nosotros estamos dispuestos a pagar. Si nos dicen, vale 4 millones de pesos. Así sean de a 20 mil pesos, de a 10 mil pesos, la comunidad está dispuesta a decir, yo estoy dispuesta a llegar el lote para poder tener, en donde tener a nosotros. No solamente yo, la comunidad también. La diligencia se realizó en el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento. Lourdes, usted ha dicho que la comunidad, incluso usted, estarían dispuestos a pagar el lote. ¿A qué lote se refiere, doña Lourdes? Bueno, mire, estas son, estas tierras. ¿Cuáles tierras, doña Lourdes? ¿A qué tierras se refiere? Las tierras de Sabana 1. Estas tierras son, ya no son, ya cada persona, pues eso fue dividido, cada persona tomaron un pedacito, o sea, no solamente una ni dos, sino más de 30 mil familias que hay en este lugar. Tomaron un pedacito, no va a decir uno, va a enseguida a decir, toma, aquí está la plata. No, pero hay muchos programas. De pronto, ese papel lo malinterpretaron, que es lo que siempre han malinterpretado. ¿Por qué? Porque en ese momento los mandatarios, lo único que concretamos fue que cuando ellos estuvieran en el mandato, hicieran programas de vivienda y que pudiera beneficiarnos a los que estábamos en esas predios. ¿Sí me está entendiendo? Sí, señora. No fue cambiando. Voto por predio, porque yo le voy a poner un ejemplo a usted y al señor güey. Si usted tiene una bicicleta y la bicicleta es, por ejemplo, del abogado, usted en el momento es candidato, usted no puede venir donde mí a decirme, mire, señora Lourdes, yo le quiero cambiar la bicicleta mía por esta casa y la casa es de Pedro. Porque yo, lógicamente, puedo ser muy ignorante, pero enseguida le voy a decir, no es que usted no me puede cambiar la casa suya, la casa por voto, porque es que esa casa es de Pedro, esa casa no es de usted, es de Pedro. ¿Verdad? Aquí pasó así. ¿Podría decirle al señor, pues, por qué trae usted a colación ese ejemplo? Porque lo que dicen las emisoras aquí en Valledupar es que los mandatarios, Luis Alberto Monsalvo y el doctor Augusto, cambiaron los votos por los predios del Mayor Pimienta, siendo que no es así. Por eso me refiero a eso. Usted ha hecho alusión a un papel. ¿Podría decirle al señor juez a qué papel se refiere? A ese papel, él sabe cuál es el papel, porque él ha sido el juez de todo esto. En el mes del amor y la amistad, visita a Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.